Bueno, vamos a ver la ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, ¿vale? Que se llama José Luis como yo, que dice que cuando reaccionan gases La relación entre sus volúmenes es de números enteros sencillos Bueno, vamos a ver que significa eso Y para ello vamos a hacer un problema tan simple como este Un problema típico de tabla, ¿vale? Dice el trifluoruro de nitrógeno Bueno, ellos hicieron varias experiencias de mezclar nitrógeno con flúor En este caso 6 A, B, C, D, E, F Y en la primera le dio que 4 litros de nitrógeno Reaccionaban con 12 litros de flúor Para dar 6 litros de Que todavía no sabían la fórmula Pero era NF3 Caramos de por qué, que es muy curioso Y no le sobra a humana Nitrógeno que sobra No le sobra nada Flúor que sobra No le sobra nada ¿Vale? Entonces luego en la tabla nos empiezan a dar cosas como esta 0,3, 0 y 0 Y nosotros tenemos que rellenar los espacios en blanco Vamos a ver Si está clarísimo que de esto reacciona el triple Del flúor triple que de nitrógeno Si aquí es 0,3 aquí tiene que haber 0,1 Ni regla de 3 ni leche frita en vinagre Y aquí Esto es la mitad de esto 6 es la mitad de 12 Así que esto tiene que ser 1,5 Y no hay más No hay que darle más vueltas No hay que complicarse la vida No hay que liarla tanto Hay que fijarse Sí, que aquí la suma del nitrógeno y el flúor No es esto, ¿eh? O sea que 4 litros más 12 litros No son 16 litros ¿Por qué? Ah, misterio En este por ejemplo nos dan 3 y 3 Y no nos dan nada más Pues aquí claro Si reacciona el triple de flúor con nitrógeno Aquí me tiene que sobrar nitrógeno Porque si tengo 3 de flúor Reacciona el bien con 1 de nitrógeno Y de esto me van a sobrar 2 O sea que reacciona Lo voy a poner entre paréntesis y 1 Y de nitrógeno me va a sobrar 2 ¿Vale? Y va a resultar Si de esto resulta la mitad de esto Pues aquí tengo que poner 1,5 ¿Vale? Y el flúor va a reaccionar completamente Y esto va a ser un 0 Ahora si me dan Un 3 Como me dan aquí Y aquí un 2 Y aquí un 0 Vamos a ver como se le han maravillado Vamos a ver Si esto es la mitad de esto Si aquí hay un 2 Aquí tiene que haber un 4 O sea Obligatoriamente Y tiene que haber un 4 Y como esto es la tercera parte de esto Vamos a ver Reaccionaría la tercera parte de 4 Que es 4 tercios 4 tercios es 1,33 Te lo voy a poner aquí Esto es lo que reacciona Y lo que sobra Que sería 1,66 Sobraría de nitrógeno ¿Vale? Esto es fácil, fácil Esto es más divertido todavía Te ponen aquí Un 2,4 Aquí un 1 Y aquí un 1 Vamos a ver Si ya me está diciendo Que esto reacciona El doble Esto tiene que ser un 4,8 No puede ser otra cosa Y esto tiene que ser La tercera parte de 4,8 Que es 1,6 ¿No? Sí 1,6 ¿Vale? Pero Me dice que sobra 1 y 1 Si sobra 1 y 1 Aquí no puedo poner 1,6 Para que me sobre 1 Aquí tendría que poner 2,6 Y aquí 5,8 ¿Vale? Y por último Me dan aquí Un 1,5 Aquí un 1,5 Y aquí un 0 Pues si esto reacciona La mitad Aquí tiene que haber Un 0,75 Y aquí tiene que haber La tercera parte de esto Que sería 0,5 Pero ojo cuidado Porque me dice Que me sobra 1,5 De nitrógeno Así que esto Lo tendría que sumar Aquí 0,5 Más 1,5 Y al final Habría que poner Un 2